Airpods no can you feel the beat, I just wanna have good times Airpods is, my talk is cheap, now I wanna kill the fight Airpods no can you feel the beat, I just wanna have good times Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Jorge y hoy estamos acá desde el taller de JM Fabrications donde vamos a trabajar dos Nissan Frontier acá a mi derecha tenemos un Pro 4X y acá tenemos una versión NE y a las dos les vamos a hacer un trabajo muy parecido vamos a instalar dos Bullbar ARB, la versión Summit con los Intensity Solis de 36 Nets entonces vean, no tenemos acá un Bullbar sino que tenemos dos estructuras ARB con las mismas luces de las Intensity Solis para poder soportar el peso de estas estructuras o estos Bullbar vamos a instalar a los dos carros, también la suspensión Nitro Charger Sport y vamos a ir con la suspensión completa es decir, vamos a instalar los cuatro compensadores y los cuatro resortes para que se levante 30 milímetros de altura que el carro quede más confortable y obviamente soporte el peso de estas estructuras a este carro le vamos a hacer un poquito más de trabajo porque le vamos a instalar una tapa triple en la parte del cajón vamos a instalar un snorkel safari y vamos a instalar unos aros y unas llantas Mickey Tolson ven acá donde tenemos los aros Black Reno estos son los de 18 pulgadas con unas llantas todoterreno la versión bajaboz de Mickey Tolson entonces van a ver que es una transformación bastante, bastante completa los carros van a quedar parecidos porque a este carro ya le habíamos instalado anteriormente el snorkel safari entonces van a quedar muy, muy, muy parecidos da la casualidad que son el mismo color entonces se van a ver super chivas este video también va a quedar chiva porque vamos a ponerle todos los detalles de todas estas instalaciones así que estén super atentos esto es medicina, y esto es cardiología yes Airpods on, can you feel the beat? just wanna have a good time but now I wanna kill the vibe I gotta protect my inner peace not everything will deserve my energy all my steel jobs, yeah I think differently I block out noise and all decoys are limit me yes and I'm fresh out the apple store at the back secured I just put my Airpods on I need time to recline and be with my own thoughts pullin' from deep down and into my own vault I find beauty in the melodies color in the harmonies life is like an odyssey don't wanna be rude if I'm vibin' don't you bother me music is a medicine and this is cardiology yes Airpods on, can you feel the beat? I just wanna have a good time but now I wanna kill the vibe Airpods on, can you feel the beat? I just wanna have a good time Airpods is phone talk cheap but now I wanna kill the vibe Airpods, Airpods on, can you feel the beat? 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 Just broke up with the radio had an unclogged from the stereo now we got the vibe, baby, where we go? turn it up high, it's incredible life old school, slow jams, two-step, or just my dance just like Jen, maybe I'll ya buy and get you, come and Alicia and I see colors could fly West Coast feelin' like summer tonight you're unspeakable, I'm in a five one-to-step, or just my dance just like Jen, maybe I'll ya buy and get you, come and Alicia and I see colors could fly West Coast feelin' like summer tonight you're unspeakable, I'm in a five wanna have a good time Continuamos con el avance de los dos Frontier que estamos haciendo la transformación completa y vean, ya instalamos la suspensión y la versión Nitro Charger Sport eso sucedió en los dos carros tanto en este como en el Poro 4X y vean que este, ya le desarmamos el bumper porque ya empezamos el proceso de desarmar todo lo original del carro para instalar el Bullbar de hecho, el otro Frontier también está en ese proceso ya a este otro le instalamos los aros entonces vean los aros y las llantas que le instalamos a este carro aros Black Reno con las llantas Nicky Thompson la versión baja voz, todoterreno y la medida que escogimos para este carro es 265-6518 no queremos tener problemas con que pegue en ninguna parte del carro ningún plástico, entonces esta es la medida adecuada estamos poniendo las ranas de seguridad Gorilla acá ponemos de una vez el sticker de Gorilla para que quede todo bien documentado ahí en el carro que anda una de las ranas específicas entonces como ven, estamos avanzando a paso firme con bastantes cosas y creo que hoy mismo van a quedar los dos Bullbars instalados y 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 bueno ya estamos listos para entregar los nissan frontier de la línea nueva vean que hechos de estos carros los traemos por acá ya quedaron terminados los dos básicamente con los mismos accesorios este por ejemplo fue el que le pusimos más accesorios pero vamos a hacer un resumen más o menos de lo que le instalamos a ambos le instalamos el bull bar summit en marca aire aunque bonito aquí marca breve ambos están instalados sin el winch entonces eso quiere decir que instalamos una suspensión la versión nitro charger sport para soportar el peso de este bull bar igual que en la parte de atrás cambiamos los cuatro compensadores y los cuatro resortes al bull bar también instalamos las luces intensity solís estas son las de 36 leds acuérdense que aquí tenemos varias intensidades que pueden aumentar y disminuir depende de cada cliente y a los bumper también le instalamos esto que es el flip up vean qué bonito acá esto sube y baja para cuando el cliente ya desee instalar el winch puede utilizar el winch y no vaya a afectar nada en la placa como les decía este es el que tiene más accesorios entonces este le instalamos el snorkel safari vean qué bonito este snorkel recuerden que este tiene garantía de por vida en lo que es el color y el plástico está conectado directamente al depurador de aire entonces aquí no hay ninguna entrada de agua hacia el motor por medio del depurador de aire lo otro que le instalamos fueron las llantas vean estas llantas que bonita esta es una versión at de la marca miggy thompson la baja voz escogimos la llanta 265 65 18 porque no queríamos que pegar en ninguna parte de el huacal del carro entonces esta medida es ideal porque con la suspensión va a evitar que pegue en cualquier parte eso quiere decir también que instalamos unos aros de 18 pulgadas son los aros black green vean qué bonito estos aros color negro súper súper chivas otra cosa que le instalamos a este carro fue la tapa trifold vean qué bien esta tapa esta etapa se dobla en tres es bastante sellada queda perfecta con la carrocería del carro entonces más o menos esto fue lo que trabajamos en este carro al otro también le instalamos los respiraderos son los diferenciales ya tenía el snorkel le habíamos instalado antes la tienda esperanz de arv que esa tienda es súper súper chiva pero más o menos esto era esperamos les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube activar la campanita para cuando subamos un vídeo nuevo todos los miércoles y nos vemos la próxima pura vida